Hola Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie que estuvimos empezando aquí con el compañero Deloy Hola Deloy Hola Chicos, esta es una serie que la propuso aquí el muchacho señor amigo Deloy Muchacho señor Y señor amigo, amigo amante, no amante tampoco la pavada pero Es un Sky... ¿Cómo era? ¿Sky Factory? Pues en parte porque realmente no El primer episodio lo encontrarán abajo en la descripción, también en el canal de Deloy Que pueden ir, suscribirse, darle like a su episodio, compartir Y es parte de una comunidad enorme que tenemos en Discord También tiene su propia comunidad en Discord Así que para los que quieran entrar, jugar juegos, etc. Ahí lo tienen, ¿no? Estoy haciendo propaganda, macho Que chido, güey Eh, voy a fijarme... Vale Vale, entonces, estuvimos completando quests Que son misiones que nos da el mapa Que se acaba cuando completamos todas las misiones, ¿no? Pues ya supone, porque se puede seguir jugando el mapa, pero... Ah, vale Y por ahí nos hacemos nuestro propio mundo después de esto, ¿sabes? Empezamos haciendo, eh... Dirty Shop, que es conseguir tierra Aquí debajo Y a partir de todo eso empezamos a hacer esto con las misiones que nos daban recompensas Y después, eh... Si quieren ver las misiones que hicimos Váyanse al... Al canal de Deloy Y... Eh... Lo tendrán todo ahí Y ahora, esta no la pudimos hacer Porque... Eh... Había un error Y sacamos el polvo de hueso de creativo Pero no la pudimos hacer Y... Eh... Seguiríamos hacia abajo con... Eh... Mighty Bucket O... Eh... Cooking Stone ¿Cuál quieres hacer? Pues sería... Toca hacer las dos Pero realmente para seguir avanzando Bueno, pero bueno Hagamos primero el Cookie Bucket ese Mickey Bucket ese Toca hacer dos Ese ¿Qué hay que hacer? Dos, dos, dos Dos Cookie Bucket ese Eh... Putting Bueno Dust Eh... Dust es polvo, ¿no? En tu barrio Ful... Agua... En... Meter polvo Dentro de un barril Lleno de agua Eh... Resulta en un bloque de arcilla ¿Vale? Dos Cuando tú usas Ese bloque Para captar Porcelana buques Eh... Tú puedes Agarrar agua y lava You get the dust Right? Eh... Tú obtienes El polvo Rompiendo Sand With a Hammer Vale Necesitamos Sand Y ya lo tienes, ¿no? El polvo Es... ¿Es el polvo? Tengo ¿Cuál polvo? ¡Verga! Esa... Justo eso Chicos No había que hacer ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande derogio! Espere que primero tapeamos Y ahora lo hacemos bien ¿Vale? Por cierto, chicos Empecé el episodio de noche Porque... Me gusta empezar Los episodios de noche Así ¡Aaay! ¿Y bandos? ¿Qué cosas tenías En el inventario? Yo ya tenía Clasteado el... El bucket Ah, vale Bueno ¡Joder! Ahora toca Sacar Este bloque Que tenemos aquí En el medio, chicos Es de autodegeneración De tierra El pack de mods Se descarga Por... Por Twitch, ¿no? Así que nosotros No lo podemos dar Así como así En... En la descripción Sí, se puede poner El link De la descarga De Twitch Ah, vale Vale ¿Cómo es que te pase? Bueno Espera que... Ahora... ¿Tienes dos de tierra Para darme? No Me acabo de clastear La filosofa Ah, vale Espera que saco esto Y preparo la arena Esto es así Acá hay... Acá hay... No Me caigo otra Acá hay... Nueve arena comprimida No, pero no Ah, la arena de comprimida Se puede descomprimir En plan... Cookie Y sí Se puede descomprimir Y esto es una herramienta Chicos Que se llama Hammer Cuyo crafteo es el siguiente Aunque no recuerdo Haberlo hecho con un crafteo Pero bueno Ah, no, no Lo dieron como recompensa De una misión Esto, ¿no? No, yo te lo de a ti ¿Pero? Bueno Yo me lo crafteé Para hacer la arena En mi capítulo Y después te lo de a ti Mierda Toma Vale Y... Con esto se hace el bucket No Necesitamos... Eso Pon el dust Acá Vale Así convierte en arcilla ¿Sí ves? Vale Y ahora esto Lo rompo Y da al balde No, tampoco Que... Ponte en el inventario Y te va a dar cuatro Bueno, en la... En la mesa de crafteo En el inventario Y te va a dar cuarto de arcilla Sí Entonces Ahora ¿Cómo es que el crafteo Ya es muy lindo? Creo que era Ah No Falta, falta Ah, sí Tienes que quemar palitos Castar palitos Y ponerlos aquí Y quemarlos Vale Yo te estoy haciendo caso Pero en plan No, no, no Estoy aprendiendo contigo, eh Vale Pero es igual Vuelve el crafteo Tiene... Me quedo con uno de madera Si pongo a quemar los palitos No, no Esto se está Se está volviendo Un pelín repetitivo, ¿sabes? Es que... O sea Rompo este árbol Y no era que no tenía suelo Y pum Bueno Pero tampoco te metes adentro del árbol, macho Tengo culpado Es que rompo el culpado Para seguir rompiendo arriba Y pues Vale Y ahora hay que esperar a que llueva para... Para... Para hacer más arcilla Ah, vale Ok Entonces pongo esto Y esto Y supuestamente Te va a dar La otra cosita El polvito Ese pendejito Polvo Quemando pan Chicos, las recetas están cambiadas Obviamente en este... Mira, ahí está Ash Y eso combinado con el polvo de hueso Y la arcilla te va a dar la porcelana Ah, ¿y tú tienes polvo de hueso? ¿Tú tenías dos, no? Tengo dos Pero... Para esto ¿Cuánto te da? O sea... Si yo... No, pues necesitamos más Eh, aquí va a tocar hacer como Una ofrenda Para que me den más Porque como eso está buggeado Eh, vamos O sea Tírate otra vez y hacemos un buggeo Está bien, adiós Epa Vale Saca... Saca un polvete, ¿no? Solo necesitamos uno Y el bucket cuidarlo Como que si fuera vida, ¿no? Hagamos algo Cojamos 30 de tierra Y lo cambiamos por No, por Bueno, por dos de polvo de hueso Vale Porque está buggeado Eh, eh O sea Esto para un video está genial No te das una idea Pues de culpa nuestra Lo ves que esté mal hecho Che, y si hacemos una pala de madera Como cuando Como una pala de piedra ¿Puedes hacer una pala de piedra Mientras estoy en esto? Si, dame un segundo Ok No me quedas chivo No sé por qué Ya Acá te me hago el El philosopher Para pasar la tierra La piedra a tierra Vale A partir de ahora voy a contar 20 minutos, ¿vale? Porque no estoy yo Vale, ya tengo 20 de tierra Y tú 6 7 Vale Vale Plagazo Vale 26 Listo Y ahora te doy mis 26 de tierra Y tomas la ofrenda tú Y toma la pala Vale Entonces Esto se supone que palea más rápido esto, ¿no? Sí En plan perfecto Ahora sí Y Por dos de De estos Dicimos Listo, toma Ahí están los Y ahora Se supone que Con esto Esto Y esto Hay que salir uno más Lo hago para hacer un balde, ¿no? Sí Y te lo doy a ti para que haga Para que te den el logro O tú ya lo tienes No, no lo tengo Pero primero Lo tienes que cocinar Porque es porcelana A ver Haber empezado por eso Campeón Voy a poner Los materiales Por si uno de nosotros Dos cae Porque me imagino Que a medida que uno va ampliando La isla Empieza ¿Cómo se dice? A generarse mobs Y si haces charcoal Y si hacemos charcoal ¿Qué es eso? Eh ¿Cómo se dice? Carbón vegetal Pues está Espera Ya lo hago Espera que te voy a salvar la vida, ¿vale? Vale, ya vengo Sí ¿Cómo te la voy a salvar, parce? Joder Es que por alguna razón Me he dado cuenta Que deroy Es perpezo a caer Vale, no voy a quedar con todo esto Ni siquiera sé si lo estoy agarrando ¿Vale? Pero me voy a quedar con todo esto Y voy a hacer un set de herramientas Porque para los que no lo sepan La piedra filosofal Esta Y yo la tengo impuesto en modo panel Y aparte, aquí derecho Así Se tendría que transformar en... Vale, así Muere, así Vale, ahí se transforma en piedra Y si la picamos Que tendría que tener un pico ya Pero no, paso No, me voy a hacer un pico de madera primero Y después Pico la piedra Un pico de piedra Ya sé que la isla la tenemos que ampliar más Pero Si no tenemos antorchas o charcoal Para poder hacerlo No No es muy redituable ¿Saben? Voy a... Primero Así que ahí tenemos madera Voy a ir con la mitad Voy a poner Esto Aquí Nos quedamos con Unos cuantos palitroques Y de aquí sacamos un pico de madera No quiero preguntarle a Deloy Si tiene Primero porque no está Debido de haber atendido algún asunto Importante Y recuerden que los dos tenemos Y me imagino Va Tendría que aprender de la vida O sea No sé mucho de la vida de mi compañero Tendría que empezar a preguntarle sobre su vida ¿Sabes? Es lo lindo Conocerse en Minecraft ¿O no? Pues sí, la más La verdad Es muy lindo Conocerse en Minecraft Ay, qué bonito Toma Deloy Tenme Dos de maderita Y Hazte una pala Ahí está Perfecto Grande Deloy Y ahora Lo que vamos a hacer es Esto ya tengo No me acuerdo Ah, el bucket Pero ahora no podemos Supuestamente ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, what an allemaal You get the dust By breaking the sun With a hammer ah pero necesito yo los tres de polvo de hueso para hacer esto creo que en ningún momento tuve tres de polvo de hueso voy a preguntarle a Deloitte porque no entiendo si lo que se necesita para completar la quest es esto ah no, necesito dos buckets creo que necesito dos buckets de esto para poder, pues va no se si va a ser un problema bueno, el siguiente esperen que voy a analizar un momento con ustedes o también me tocaría esperar un poquito a Deloitte vale, el siguiente que es un crucible crucible que es un crucible o sea, ah y aquí hay otra, tal vez esto sea lo de crucible put to hell ah vale y con esto vamos al nether entonces para completar esto necesito dos buckets de estos vale, ya entendí Deloitte eres grande amigo y luego voy a aprovechar vamos a adaptar al micrómono si, y el gozo este donde estaba, aquí bueno, supongo que este es el bloque de la tierra voy a aprovechar para expandir un poquito la isla ¿DROID? vale no escucharon nada chicos, eh? ni ustedes ni yo hemos escuchado nada vale no, 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 no voy a preguntar tampoco que ya, eso me da miedo de preguntar vale, voy a poner ¿DROIDO? esto aquí para poder hacer charcoal como le dije recién a él y de esa forma esto es para mí necesito un poco más de piedra ¿Dónde estás en Youtube? ahorita puede dejar que tu mamá lo vea y vas a poner en manual es que no está yo no tengo que mirar en manual y yo tampoco yo vale, ¿algo fue hice? yo me lo regalaron para mí tendría que haber parado la grabación ¿no Deloy? Deloy vale no, es que me asusté vale, ¿POLVO DE HUSO? no, Deloy, de TURPUPIS no vale el tema es que cada vez que nos agachamos chicos y esta bajada de FPS tan gratuita se me lleve uy, 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 uy creo que es el POLVO DE HUSO ah, no, listo, ya está creo que cada vez que te agachan me bajan los FPS Vale, lo que hice ahora es esto, voy a sacar las partículas, vale, partículas, necesitamos un mal polvo de hueso del hoy, hacemos lo mismo de la tierra, vale, 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 me imagino que al tener 30 haremos la misma ofrenda, y no se si se lo puedo pasar al inventario de él directamente, y mira, justo ese se transforme en un cester, transformio, te voy a dar 30 de tierra, a ver si lo chupa, eh, lo ha chupao, lo ha chupao, grande droid, vale, y lo que vamos a hacer ahora, ah, vale, vale, gracias, dos, vale, fue un poco más comodica la cantidad que la de recién, pero genial, ay, necesito más arcilla, que creo que la arcilla se conseguía metiendo, eh, necesito que llueva, vale, habrá otra forma de conseguir agua, creo que había otra forma, estoy aquí, lo que pasa es que me lleno el cuarto de gente en 5 segundos, eh, pasa, tranquilo, yo de día, uff, estoy, yo grabo en la, en la sala de mi casa, y no te agaches mucho de hoy, que tus partículas, que salen de tus pompis, eh, me la guían, sabes, bueno, voy a sacar un poco más de tierra, porque, ah, no hay otra forma de conseguir agua que no sea, agachándose, eh, hagamos la otra misión, vale, vale, pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, te dejo antrochas, el cubo, préstamelo, tomo, vale, y ahora, la otra misión, supuestamente, era, esta de aquí al costado, que lava is required for obsidian and other gods, eh, la lava es necesaria para obsidiana y otras cosas, otras un buen camino para crear lava, is, es, eh, quemando el cubo esto, in a crucible, que no sé que es un crucible, kept in mid-unsavel, nest, eh, that source from the log, y necesitamos crear esto, que es un crucible, torcha, vale, la de abajo, vale, 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 vale necesitas un palo. Puedes romper hojas de árboles con un croc y éstas dan algunas veces, no, de forma random. Vale, osea que tenemos que usar un wooden croc para crafteo. Este proyecto es mucho más rápido de lo que yo pensaba. Vale, ¿y como se craftea un wooden croc? Bastante interesante el crafteo, ¿no? ¿Y esto que nos da? En plan... ¿Qué tiene que dar esto Deloy? Rompe la hoja para que te den un gusano. Vale. Tengo un gusano de seda. ¿En la mano, hermano? Si tendremos que ampliar un poquito más la isla en la obra que ponemos. Sí. Vale. Tengo esto, 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 esto. Vale. Listo. Voy a ampliar un poco más la isla, ¿vale? ¿Y para qué sirven estos gusanos? Silkworm. Mira. Vale. ¿Y el gusano? Infesta la hoja. Infesta la hoja. Wow. ¿Y qué le pasa a esta hoja? Y cuando se pone blanca... ¡Uh! ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Por eso son gusanos de seda! Vale. Si yo pongo esto aquí, en plan blanca así... Vale. Vale. Voy a poner esto, esto. Hola. Vale. Se le está poniendo blanca la hoja. Esperen, chicos, que debe estar con la familia o algo por el estilo... Hermanos. Bueno. Hay muchas cosas que tengo que... Llegué, llegué, llegué. Ah, vale. Todo bien. Joder. Wow. Increíble. ¿Sí me entendiste? Lo de la hoja? Eh, sí. Que cuando se pone blanco te da polvo de seda. Bueno, así toda la araña. Pau, esta después va infectando todas las hojas. ¿Sí ves? Vale. Yo le puse otra atrás. Pero espera un minutito. No te agaches tanto que me bajas los FPS, ¿vale? Vale, vale. Esta cuando se va poniendo más blanca, va infectando después todas las hojas. Vale, uff. Volvieron los FPS. Cuando tú te agachas mucho, me bajan los FPS en plan a uno, ¿sabes? Ya reclamaste la reencompensa del... Ah, del gusanito. No, espera. Que es cierto que estas cosas hay que reclamarlas. ¿Y qué te da cuando las reclamas? Dos gusanitos. No podemos cortar ningún árbol ahora. Mientras que crezcan... Mientras que se... ¿Se expanden? Vale. Sí, sí. Las hojas se convierten en infectadas. Vale, vale, vale. O sea, estos son como gusanos de seda en plan... Pero los gusanos de seda no funcionan así o sí. O sea, comen hojas y hacen, en vez de popó, seda. Los gusanos de seda de la vida real, ¿no? Es que... Acá tenemos tres de polvo de hueso y podemos hacer el otro... Ah, no. Necesitamos más clay para... Ah, cierto. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos hacer, mejor, hacer el cru... El cru... El crucible. Es el crucible. Porque después con eso podremos hacer la obsidiana... Para hacer lo que me habías dicho antes de comenzar el video. Vale, vale. Esto es... Tenemos que hacer uno de los crucibles de... What the fuck? Ah, pero este es de Blue Magic. Tenemos que hacer un crucible de... De... Porcelain. Ah. Exacto. Y para dónde estamos, si no estoy mal... ¿Seis? ¿Seis? ¿Qué digamos? Polvo de hueso. Bastante más polvo de hueso. Pero para eso necesitamos agua. Para que haya agua tiene que... Se te puso blanca la... ¿La qué? ¡No la rompas! ¡No la rompas! ¡No la rompas! ¡No la rompas! Aún no. Mientras que le contamino en todas. ¿De cuánta seda quieres? Para hacer tela de araña. Bastante tela de araña. Ah, vale, vale. Siete. Damos siete de polvo de hueso. O sea, que mientras que no llueva... No podemos hacer esto, ¿no? ¿Hay otra forma de conseguir rastilla? No. O no sé, tengo que ver el ney. ¿Quién paga que sí? A ver, tal vez sí. A ver, espérame un minutito. A ver, sí. No, no puede. Clay. No tiene más para conseguir. Ah, sí, espera, no. Necesitamos agua. Todavía necesitan agua. Agua y... Tierra, ¿no? No, necesitamos... Es que lo que no tuvimos en cuenta... Es de cuando llovió en mi capítulo... Haber hecho dos... Dos... Dos de estos. Los buckets y empezar a trabajar en base a eso, ¿no? Sí, hacer agua infinita. Y ahora, hasta que llueva, va a pasar bastante tiempo. Así que, mientras que llueve, podemos ir... A... ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer otra misión, ¿no? Porque hay otra más. Otra página más. ¿Qué es esto? Dice... Nether. ¡Ah! Tenemos que ir al Nether. Una misión es ir al Nether. Sí, sí, sí. Ah, vale. Tengo que completar esta. Me da gusanitos. Y hay otra que es... Go to... Ah... Ah... Mighty Bucket. Entonces va a comenzar ya con... Con mods. Pero ahí esto me da... Ah, más polvo de hueso. Tien... No. Miten... Place for... Vale. Y make a house. Haz una casa. Es con... Ah, cosas del... Del mod. En realidad... Si mal no recuerdo... Ah, perdón. Es... Uff... Bueno. El segundo... El segundo vamos a estar bastante tiempo. ¿Vale? Eh... Para el tercero... Por ahí... El engineering. Esto. No, pero necesitamos las cuatro. Vale. Se vuelve... Se empieza a volver un poco más difícil cada vez. Eh... Las misiones. Claro. ¿De qué preferir? Pero igual con el mod ese... Bueno, el MC... Se puede sacar prácticamente como cosas del creativo. ¿No? Algo así. No, no. Con el... Con esto... Eh... Podemos hacer un generador. ¿Nunca trabajaste con el... Project D, la leche? ¿Con el Project D? Sí, pero... Muy poco, realmente. Vale. Yo... Yo... No sé si viste los tutoriales... Me siento... Me siento prodigioso. No sé si viste los tutoriales de Project D que hice en el canal. Sí, pero... Pasa el tiempo. Ya no me acuerdo ni nada. Vale. Quédate tranquilo que... Lo tengo todo en la memoria de lo que me costó, ¿sabes? Eh... ¿Qué hacemos? ¿Podríamos hacer... Para el polvo de hueso... Una granja... Una... Mini granja de esqueletos? Sí, pero... En todas las alturas. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Podría ser. Pero... Podemos... Pero me quitan... Después de tocar... Pero igual toca... Y vamos... Más terreno, ¿no? Sí, también. Igual forma. ¿Todo de que tengamos qué? Sí, más terreno, más terreno. O sea, tú tienes la pala, el monogón. Te puedes craftar todas las herramientas, ¿sabes? Pues... Sí, pero... Empieza por ese lado y... Joder, se creció. No, no, pues que mira... Solamente hasta consaltar... Genero como... Sí, chirivitas. Y consaltar nomás, o sea... ¿Qué? Vale. ¿Podrías cambiar? No sé si... A ver, quédate. Así. Pero... Ponla de tierra. Ahí ya. Es chip clic derecho, ¿eh? Bueno. Ahí está. Ya. No le des clic derecho nada más porque no vamos al garete los dos, ¿eh? Aunque no tengo el bloque cargado. Vale. Me podemos hacer aquí como un cuadrito así. ¿Para qué? Pues para hacer una mini granquita de mods. Eso lo podríamos hacer... Así. Debe decir... Pequeñita es. Y a ver si se genera mods también. No. Lo que podríamos hacer es expandirla en plan hacia allá. Para generar... Hacer... Una base aquí. Cosa de nosotros pegarle seguros desde acá. No, está bien lo que pusiste, ¿eh? O sea... Hacerla en plan así, mira. Nosotros hacemos aquí un receptáculo para pegarles y que los mods se generen a una altura arriba. Ah, pues también. Igual, igual. También necesitamos... Seguir. Necesitamos más fierro también. Sí, sí. Espera que... Voy a... Voy a explicarte lo que hago... En plan... Así, hacia atrás. Creo que me estoy arriesgando en mucho igual. Pero bueno. Espérame tu pala. Espérame tu pala. Espérame tu pala. Ah, ya me... Ya me... Ya me creaste hoy, bueno. Igualita, ¿no? Todo esto por no haber esperado que llueva, ¿sabes? O no habernos hecho los buckets cuando llovió. Sí. Mal hecho. Recordad en sus casas hacer las cosas en orden. Che, y esto ya nos va a dar... O sea, esta la podemos romper. Se supone. A ver. Ah, pero... Da uno de cuerda cada uno. Ajá. A ver, ¿qué? ¿Te van a dar diez? No, no. Pensaba que me iban a dar algo. En plan... Porque los gusanos de seda... Tardan mucho en hacer un meclito finito de seda... Y se necesitan muchos para poder hacer siquiera una hebra, ¿sabías? O sea, que la haces con la mouse, en plan... Lo que se ve es del botanio. Sí. Porque lo vi en Garden of Clash. O... ¿Viste alguna vez una serie de Dynadocs? No. Es un muchacho que está en tu Discord y en mi Discord. Sí, sí. Yo soy el que ha subido videos del Garden. Sí, luego hay cuando... No, pero es igual. Yo también sé del botanio, así que sí. Ah, vale, vale. Esto... Mira, Deroi. Nosotros hacemos ahora una cápsula aquí. Vamos a poder hacer una granja de mouse. Pues sería... Sería fastidible, ¿eh? ¿Cómo que me dice que hay que... Para cargar el... Una letrita, ¿no? Ya la des... Ah, no. Pero, o sea, ¿estás seguro de cargarla? O sea, en plan... Te puedes ir al garete otra vez, ¿eh? Otra vez, ya ven. Cuidado, sí, tranquilo, tranquilo. Y bueno, chicos, nos hemos quedado solos nuevamente. Creo que si me pongo encima no me caigo. Wow. Super. Y eso, chicos. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De... Sky Factory. En el siguiente lo verán en el capítulo de DELOGIC. Voy a tener que esperar a que me hagan TP. Y no va a ser muy... A ver si me puedo hacer TP a él. T, barra, TP. ¿Ve? No, no. Así que, chicos. Voy a esperar a DELOGIC. Y nos vemos en su capítulo, ¿vale? Chau, chau. Chau. Chau.